Hola, buenas tardes. Hola, sí. Mariano, una cerveza. Hey, mi gente, mi gente de Gente RD, gente de RD España. Nos encontramos aquí en Burgos, en el bar de una joven muy emprendedora, Bar Las Rocas, muy conocido en el Burgos. Y vamos a tener un pequeño tour por sus instalaciones, para que ella nos diga cómo va a hacer todo su proceso. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tú tienes aquí en este local? En el local llevo dos años. Dos años. Comencé haciendo mi producto en mi casa. ¿Como cuál producto, por ejemplo? Como la longaniza, el pastel en hoja, la morcilla. ¿Todo eso dominicano? Sí. ¿Y cómo aprendiste a hacer todo eso? Aprendí con gente que me enseñaban, ¿sabes? Me enseñaban a hacer el producto. Primero comencé con la longaniza. A mí me gusta aprender de lo demás. Después aprendí en Londres a hacer salami, jamoneta y todo eso, con un amigo de Londres. Ok, pero tú llegaste aquí a España primero. Sí. ¿Y luego te fuiste a Londres a trabajar allá? ¿Y cómo fue ese proceso? Yo llevo casi 20 años aquí. Sí. Vine por parte de mi madre, con mis hermanos. Y siempre me gustaba aquí, ¿sabes? Bueno, yo me he trasladado a Madrid, a Barcelona. He ido a Italia, pero he vuelto de nuevo a Burro. Sí. Después duré cuatro años en Londres. Me puse a trabajar. Conocí a un chico que sabe hacer el salami, jamoneta, chuleta. De todo lo típico dominicano de allá embutido. Ok, ahí te desarrollaste. Sí. Oh, qué bien. Entonces, Mayredi, ¿y qué es lo que más te gusta de la cocina dominicana realmente a ti? A mí me gusta aprender de todo. A mí me gusta mucho cocinar, que ese es mi hobby. Me gusta también aprender cosas típicas de embutidos. También estoy haciendo un curso de embutido español, porque me gusta aprender de todo. Vamos a ver las instalaciones de dónde tú preparas eso. Eso es todo para personas caseras, que tú haces eso pedido, ¿no? Sí, son productos caseros. Vamos a... Son productos naturales. Sí. Y se elabora, lo elaboro yo aquí. Vamos a aprender... Ok. Aquí es que elaboramos... Pero una cosa es NBA, ¿eh? Esto es una cuestión, ¿eh? Aquí es que elaboramos... Hay más luz, solamente esa. Ok. Aquí es que elaboramos todo... La longaniza, ¿qué? Aquí hervimos la morcilla, como el salami. Oh, la lucloso, mira, qué higiénico todo. Eso es la malmita. Aquí amasamos la longaniza y todo. Esta es la grapadora, la embutidora. Este horno es a vapor, que esto es para hacer longaniza, ¿sabes, cocinada de esta? Sí. Bueno, podemos ver la gran calidad, que aunque es un pequeño bar que tú tienes... Es pequeño lugar, pero... Sí, pero se ve que aunque sea, y para cosas caseras que tú la haces, pero está bien cuidado todo. Tienes una higiene, una calidad 100%, se ven todos los instrumentos que tú tienes. Y eso garantiza que cualquier gente que prepare, que pida una longaniza de aquí, un dulce de aquí, lo que sea, tenga garantizado que eso tiene un proceso bien acabado, ¿verdad? Pues sí. Vamos a ver los otros. Excelente, señores. Maydiani del bar La Roca. La Roca en Burgo, una emprendedora dominicana que nos llena de orgullo, porque son de las personas que están haciendo las cosas bien para progresar. Son de los dominicanos que ponen la bandera en alto. Claro. Y aquí, Maydiani, tenemos una cantidad de productos que yo quiero que tú me deslaces una por una, ¿ves? Vamos a ver. ¿Qué es tu favor? Esta es la morcilla dominicana. Además, un acercamiento de la cámara, que se vea. Este es la morcilla dominicana auténtica de allá. Elaborada por ti. Casera. Elaborada por ti. ¿Sabes? No lleva conservantes, todo es natural. Como la longaniza. Wow. La auténtica que tú hacías allá, criolla. Señores, si ustedes pudieran oler el olor de la longaniza, se dieran un gusto ustedes. Síguenos diciendo. Yo soy como Silvio Mora, que interrumpo ahora. Este es el queso de hoja, típico de allá, que tú te lo comes con tu galletita, con tu cazabe. Y es 100% casero. 100% casero, que es orgánico. Es que con leche natural y todo. Aquí tenemos los dulces. Son variedades de dulces. Hay de coco. Este es de coco con leche cortada. Tenemos el salami criollo de Richard. Ese no lo elaboró yo, pero lo elaboró un amigo mío. Pero es bueno, se lo recomiendo. Mariela, ¿y cómo te ha tenido la aceptación del público en estos dos años aquí en Burgos? Con tanta competencia que hay de muchos bares, bares latinos. ¿Cómo es la aceptación del público? Pues muy bien. Yo me siento bien con todo el público. La gente me apoya. También gente de fuera me apoya. ¿Te piden productos de fuera? Sí. Ah, porque tú tienes tu página en Instagram. Yo la he visto. Va en La Roca. La Roca, ok. ¿Y te has pedido de Alemania? Alemania, Italia, Suiza, Londres. Tengo muchas amistades por ahí y siempre me están pidiendo Victoria, Gijón, Pablonas. Te piden tus longanesitas, quien quiera hacer su morcilla, su cosita. Fulana, mándame media docena, que este fin de semana tenga un barbecue, tenga una cosita. Así me lo piden. Excelente. Señores, ¿qué tú le dices a esa diapora dominicana que está trabajando aquí? ¿Qué tú le puedes dar un mensaje? Porque tú lo estás logrando, tú lo estás haciendo, tú estás en el proceso y las cosas van bien. Sí, tú crees que se puede avanzar, tú crees que se pueda. Que nunca dejen de cumplir un sueño, que las mujeres que quieran salir adelante, que sean madres solteras o tengan marido, nunca dejen de salir adelante porque nadie les tronche en el camino. Eso es mentira, todo tiene que ir fluyendo para adelante. Exacto. Entonces, ¿la gente cómo hace su pedo? ¿Te tiran por Instagram? Instagram. ¿La de fuera? Sí. Instagram, Whatsapp. Yo me imagino esa gente en Alemania que está en seco, que no tiene nada por ahí. No tiene nada. Y le mató esa molchilla y ese asunto para allá. Pues sí. Hasta ahí en Orlando una chica también pide que dice que es caso. Es caso, ¿verdad que sí? Entonces, este restaurante, haga un close-up, por favor, ahí completo. Esto es aquí, este es el área de como de para cumpleaños, para cosas así, para hacer debilidades, aquí arriba, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, mira qué bonito. Mira, ¿cómo que se llama que tú le dijiste eso? ¿Qué se llama? El fotocall. El fotocall. Dominical. Y que se ve que no le tiene miedo a nadie, que está decidido a cumplir su sueño. Lo está cumpliendo, tiene bastante experiencia porque tiene bastante años aquí y ha aprendido el proceso. No es una gente que está inventando ni está improvisando. Gracias a Dios. Y ahora vamos a bajar a la parte de abajo del bar, que ahí cuando uno ve, dame un cubata, dame un brugal, dame, que tú preparas tu juguito también. Claro. ¿De qué tú preparas jugos aquí? Aquí de batida de zapote, de mango, de guanábana, todo es natural, ¿sabes? Yo compro la furota y la congelo para que dure más. Y sobre todo siempre tenemos la bandera aquí, Mairene, ¿eh? La bandera. Pues sí. Hay que llevar el país en lo alto. Y ya, ponte ahí. Mira, algo muy importante, señores, mi gente. Cuando ustedes quieran votar por una gente a nivel de política, lo mejor es hacerlo por votar y apostar por la gente emprendedora. El mejor voto que usted puede darle a un ser humano es apoyar y votar por una gente emprendedora. Eso es muy difícil de emprender y a la gente que emprende hay que darle un 10. Así que, señores, orgullosos de estar en Burgo, un bonito recibimiento. Estamos felices. Yo me voy a llevar mi organismo también para Madrid. Para que las frías. Y claro, y tenemos un orgullo dominicano aquí en Burgo, en el centro de España, en la parte norte de Castilla y León, representándonos a nosotros. Yo me voy a llevar mi organismo aquí en Burgo. Hola, ¿qué tal vez? Hola, sí, me da una cerveza y un trago en el bar de Las Rocas, amigo. Cómo se siente aquí en el bar de Las Rocas, a usted mismo. Sí, yo soy casi un papi de Atlántica. Mejor todavía. Soy el tío Ricky. Y qué tal, se siente muy familiar aquí en el bar de Las Rocas. No, no es mi caso. Bien. Qué tal, cómo se siente, todo bien y cómo se siente aquí en este ambiente. ¿Le gusta el ambiente aquí? Sí. ¿Cuál es su nombre? Luz. Úrsula. ¿Y cuántos años tiene aquí en España? Casi 30. Ah, bueno. ¿Qué es lo más le gusta aquí en el bar? El Concon, ¿qué hacen? El Concon, ¿qué hacen? Comer. 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 Amor. Pues muchas gracias y que todo el mundo que tenga un sueño que no lo dejen al olvido, que sigan parlando.